El Partido Progresista oficializó su respaldo a la candidatura a alcalde de Talca de Rodrigo Sepúlveda, porque el conglomerado cree que es la persona idónea para el cargo, donde se tienen que abarcar algunos flagelos que presenta la ciudad y las necesidades que presentan los diversos sectores de la capital maulina. Que no han sido atacadas por las autoridades que hasta el momento hemos tenido acá en la comuna. Esas soluciones las va a dar Rodrigo Sepúlveda. Nosotros creemos y confiamos en que él es la persona capaz para poder sacar adelante a nuestra comuna de Talca. Asimismo el PRO busca unas primarias unitarias a nivel nacional con todas las fuerzas de izquierda, las que espera que sean legales. El propósito es que todas las alcaldías del país se presenten y se trabajen en proyectos progresistas que estén con una mirada de transformación y construcción. Creo que ahí Rodrigo cumple completamente con ese desafío. Va a ser una persona que va a ir a transformar Talca, que va a transformar el municipio en lo que se necesita hoy día, que son municipios 2.0. Chile cambió desde el 18 de octubre en adelante, todo lo hemos sentido. Y por lo mismo hay que estar a la altura del desafío. Y para eso lo más relevante de todo es la unidad. Agregó que el proceso constituyente que se desarrolla en el país se busca demostrar el apoyo al apruebo a una nueva constitución, pero la unificación del centro izquierda es la opción de poder llegar al poder. Lo recibo con humildad, con mucho compromiso. El Partido Progresista es un partido que está a la vanguardia, en muchas de las ideas y principios de lo que hoy día la gente está viviendo en la calle, por lo tanto no me queda más que sentirme satisfecho, contento y por supuesto responder a esta confianza que da un partido como el Progresista. De esta manera, Sepúlveda, en conjunto con el PRO y el PPD, comenzará a elaborar una propuesta de trabajo para la ciudad, donde también participe la comunidad, presentando sus demandas con el fin de hacer un gobierno ciudadano. Gracias.